Bueno familia, veréis que son horas tardes, no suelo grabar a esta hora y no tenía pensado de hecho grabar absolutamente nada hoy. No hay muchos temas, hay parón de selecciones y no quiero rellenar el canal con vídeos sin ningún tipo de sentido. Pero acabo de leer ahora por curiosidad un artículo que escribía Santi Jiménez, periodista del Barça que informa a través del diario Ask, que es un diario abiertamente madridista, pero que en estos casos cuando hablan de la directiva hay que prestarles más atención, porque parece que tienen algo más de libertad que los medios convencionales de Barcelona. He leído un artículo que quiero compartir con vosotros, derivado del vídeo que ha triunfado bastante, que hice el otro día hablando del señor Román Gómez Pontí. Justamente también vengo de un directo que he compartido con Víctor Palacios y con Zerf en el canal de Víctor Palacios, por si queréis verlo. Y hemos hablado también de este señor, tildando un poco de Doberman, el Doberman de José María Bartomeu. Un señor que hizo el ridículo el otro día hablando para un montón de radios en Barcelona y que pues hoy el club, el Barça, nosotros, los culés, los socios, todo el mundo, hemos tenido que pedir perdón a las personas a las que se dirigió este señor, ¿no? Por culpa, una vez más, de una gestión lamentable de José María Bartomeu y su junta directiva. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas. Como digo, como digo, algo llamativo el artículo que acabo de leer, que me acabo de encontrar en el periódico AS, como he dicho abiertamente, madridista, pero que parece ser o da la sensación que para informarse en estos tiempos que corren quizá es mejor ir a ver al enemigo, entre comillas, ¿no? El enemigo deportivamente hablando. Vamos a ver el artículo, no me quiero enrollar mucho más, porque es llamativo, ¿eh? Es llamativo. Hablábamos el otro día del señor Román Gómez Pondí, que tildó, bueno, con una soberbia, con, bueno, con un barrio bajerismo y con una mala educación tremendas y totalmente surrealistas, negando las informaciones que decía el secretario general del Deporte, del Sport de la Generalitat, lo hablamos en el vídeo anterior, bueno, como que él se creía más que nadie, que el Barça tenía la razón en todo, que esta junta directiva tenía la razón en todo, y voy a coger las palabras que ha utilizado Zerf, como digo, en el directo que hemos hecho ahora mismo con el canal de Víctor Palacios, y no hablemos del Barça, no hablemos de esta junta, hablemos de Bartomeu y hablemos de sus directivos. Es triste, es triste que, porque este señor, con la soberbia que paseó el otro día, y con las tonterías inhumanas que dijo en radios, en medios de comunicación, y tildando al secretario general del Sport de Barcelona de la Generalitat de, bueno, de cosas totalmente feísimas, hoy el club, vuelvo a repetir, el club, no la junta, en este caso, el club ha tenido que pedir perdón, ha tenido que pedir disculpas al señor secretario general del Sport de la Generalitat, por culpa de las declaraciones terribles que tuvo el señor Román Gómez Pontí. Esto ya me empieza a tocar un poco las narices, ¿no? Vamos a leer un poco del artículo, pero ya me empieza a tocar las narices y voy a dar mi opinión, ¿eh? Le quedaban pocos frentes abiertos a la junta, que está cuestionada por unos socios, que en tiempo de pandemia han batido los récords de recogida de firmas para impulsar un voto de censura con la plantilla, claramente distanciada del palco, y la economía, pues las previsiones para el cierre de ejercicio se reconocen catastróficas incluso desde dentro del club. Con este abanico de conflictos, el Barça aún ha sido capaz de abrir otro más esta semana, un frente institucional ante la Generalitat, en la que la entidad balagurana ha perdido hasta las formas mediante su responsable jurídico Román Gómez Pontí. Lo hablábamos en el vídeo anterior, ¿no? La manera en la que habló, la manera en la que se expresó, la manera en la que él entendía que estaba defendiendo al club, pero estaba defendiendo a su amo, ¿no? A José María Bartomeu, con un vocabulario rastrero en los medios de comunicación, muy chulo, como si él supiera más que nadie, más inclusive que los políticos que tratan sobre esto, no los especialistas en deporte y en salud, bueno, con una soberbia totalmente surrealista, habló y tildó, como he dicho, al señor Gerard Figueras de muchas cosas de las que hoy el club se ha tenido que retractar. Como dice aquí, Josep Vives, que es el portavoz oficial del club, el sábado llamó a Gerard Figueras, secretario general de la Sport, para disculparse por los modos de su más alto ejecutivo en cuestiones legales. Esto ya es bastante surrealista de por sí, pero si estamos hablando de un señor que es el responsable de los temas legales, de los temas jurídicos del club, debería saber qué se puede y qué no se puede decir y cuándo y cómo decirlo, ¿no? No salir en los medios de comunicación hablando, como he dicho, diciendo tonterías todo el rato, constantemente, como las que dijo el otro día, y más cuando hay mil leyes, ahora sobre todo más con lo del COVID, que demuestran la teoría o la ley, o llamarle como queráis, que tenía la generalidad, ¿no? Y todo era por atrasar un referéndum que se van a tener que comer igual y que se van a tener que marchar a la calle, o sea, que no tienen vuelta atrás, no hay más. Los socios han decidido echaros y os vais a tener que ir por más que atraséis, atrasáis lo inevitable. Entonces, no entiendo, ¿no? Y sobre todo lo que os decía antes, me repatea que yo como culé, familiares míos como socios, los socios en general, los culés vosotros en general, los que me veis, los que no me veis, todo el barcelonismo, tengamos que pedir perdón, porque al final la entidad somos nosotros, no ellos, por las palabras de este señor que representa en teoría, teóricamente a los culés, porque a mí no me representan y creo que a vosotros tampoco, ¿no? Pero por ley nos representa a día de hoy, porque está dentro de esta junta, ¿no? Entonces, es ridículo, ridículo que este señor, que en teoría nos representa, salga a hablar como si estuviera hablando con cualquiera de la calle y a decir unas cosas terribles que a día de hoy se han tenido que desmentir y además pedir disculpas, ¿no? Pedir disculpas nuevamente el Barça arrastrando su imagen por el suelo, nuevamente el club, por culpa de la nefasta gestión y de todo lo malo que nos está aportando esta junta directiva, que día tras día me da más absoluta vergüenza. Solamente quería recopilar esto porque creo que venía consecuencia del vídeo que hice el otro día, ya os digo, no tenía intención de hacer ningún vídeo, pero creo que era importante remarcar esto, ¿no? O sea, fijaos cómo es esto, sale un tío a defender a la junta directiva de Bartomeu y atacar a los socios y a la Generalitat y a todo el mundo, porque dice que todo el mundo va en contra de ellos y dos días después el club, como tal, tiene que pedir disculpas a la Generalitat, a la Generalitat, que es el gobierno de Cataluña. O sea, no se puede hacer más el ridículo, solo pido que se marche lo más pronto posible porque esto ya está rozando los perpénticos. O sea, tener que pedirle disculpas al Barça al gobierno de Cataluña ya es... Bueno, pensaba que jamás lo hubiese visto. Deja un like en el vídeo si te ha gustado. Como siempre, abajo me puedes comentar qué opinas de esto. Yo, sinceramente, lo tildo de surrealista directamente. Suscríbete si eres nuevo o nueva para no perderte ninguno de los vídeos que vamos subiendo y, como siempre, me despido. Forza Barça. Para no perderte ninguno de los vídeos.